Hola, ¿cómo están? Acalorado, supongo, como cada jueves, contamos con nuestro espacio dedicado a la meteorología de la mano de José Calvo, Meteo Sojuela. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal estás? Una semana más aquí en 7 Magazine. Pues acalorado, como todo el mundo, ¿no? Acalorado, mucho calor estamos pasando estos días. ¿Qué nos puedes contar de eso, José? Bueno, pues vamos a iniciar con algunos términos que manejamos estos días y que hacen referencia a este calor. Uno de ellos es la canícula, el periodo comprendido entre el 15 de julio y el 15 de agosto es cuando se producen las temperaturas más altas. El otro término son las noches tropicales, noches en las que las temperaturas no descienden de 20 grados y se duerme fatal. Hoy ha sido una de esas noches y otro de los términos que usamos también es el de ola de calor, cuando las temperaturas tienen que superar algunas de las temperaturas umbrales, que son de 36,8 grados en el valle y 32 grados en la ibérica, pero por lo menos de forma consecutiva tres días. Por eso, hasta que no ha pasado el episodio de altas temperaturas, no se puede hablar de ola de calor. Es mejor esperar a ver si se van cumpliendo esas temperaturas. Bueno, esta ola de calor, estas altas temperaturas han provocado incendios, ¿verdad? Lamentablemente hemos visto el incendio de Hierga y también en Ribafrecha. Así es, y hemos traído imágenes de estos incendios que han sucedido a lo largo de... Bueno, antes de los incendios quería mostrarte esta imagen del río Ebro. Es un meme, cuando se pone en marcha es como si corriese la lava por debajo del río, pero bueno... La lava, ¿verdad? Que hace referencia al santo calor que estamos pasando. Pero lo que dices tú, en realidad el problema que tenemos con estas altas temperaturas y cuando se producen despistes, como ocurrió el otro día en Hierga, pues sucedió un incendio de grandes proporciones, del que hemos traído algunas imágenes, en las que podemos ver esta imagen de José Mari desde Arnedo. Fíjate, imágenes dantescas del pasado domingo, en el que se veía como desde la zona de Arnedo, como estaba ardiendo toda la zona, toda la sierra de Hierga. El origen fue en Autol. Y Víctor, desde Hierga también, desde las torres de observación, pues podía grabar esas imágenes del humo y de los aviones que participaron en la extinción de la misma. Impresionantes imágenes esa columna de humo, ¿verdad? Así es, y más imágenes que tenemos, que vamos a poder ir viendo ahora. Imágenes también de Víctor, desde la zona de las antenas, como te decía. Pero es que este humo se veía en localidades como Cornago, esta imagen es de Arancha. Y también en la zona de Cervera, fíjate, José Javier nos dejaba ver ese cielo velado por este humo denso del incendio forestal. Y cuando se producen estos incendios, rápidamente se montan dispositivos. Hay que agradecer a auténticos héroes que se encargan de salvar nuestros montes. Y Bomberos Forestales de la Rioja me mandaba un poco el esquema de un operativo, que vamos a ver en la siguiente imagen, en el que participan desde técnicos, agentes forestales, bomberos forestales, conductores, retenes, cuadrillas, todo el mundo bien organizado para poder controlar estos incendios, como así fue afortunadamente. Aproximadamente estuvo activo un día, un día y medio, 350 hectáreas, me parece que se quemaron. Desde luego hay que agradecer, sí, la labor de los bomberos forestales, que se han dejado la piel para apagar, sobre todo, ese incendio de hierra, ¿verdad? Sí, podemos ver en las siguientes imágenes, pues en la actuación, son imágenes de Eduardo, Eduardo Blanco, un gran fotógrafo, que nos dejaba pues estampas como esta, o la siguiente, que, bueno, que con esa un poco resumimos y damos gracias de nuevo a todos los participantes en los operativos de extinción. Y aparte de estos incendios, también hemos visto tormentas. Entró un embolsamiento de aire frío en capas altas, y me parece que fue el martes y originó esta tormenta que podíamos ver desde la zona de Logroño, otra imagen que también captaba José Uriarte desde la misma tormenta, que prácticamente se localizaba en la zona de Rivafrecha y que fue la causante, como vamos a poder ver en las siguientes imágenes, imágenes del incendio. Fíjate la secuencia que nos mandaba José Antonio Arastei, de cuándo se produjo el impacto del rayo y cómo fue evolucionando en poco tiempo hacia otro incendio forestal que se daba en el término de Rivafrecha, en el Valle de Leza, y que también, pues gracias a los dispositivos de extinción, pues pudo ser controlado en esa misma noche. Tenemos más imágenes de esas tormentas, porque también afectaron las zonas de la Rioja Baja, en este caso es Emilio, el que podía captar ese frente con ese murus, que se denomina a ese frente en forma de arco. Tenemos más imágenes, también podemos ver las cortinas de precipitación cayendo, precipitaciones intensas que dejaron hasta 15 litros en la zona de Arnedo. Kiko desde Alfaro nos mandaba este reventón, que se llama cuando la precipitación se desploma con toda su fuerza, con viento acompañado con rachas fuertes. Tenemos más imágenes también desde esta zona de Alfaro, incluso con aparato eléctrico. Fíjate qué imagen tan bonita, con el sol velado al fondo, las cortinas de precipitación y el rayo en esa esquina. Impresionante foto, sí, es verdad. Bueno, también hemos visto otros tipos de nubes, ¿verdad? Así es, he traído un resumen también de la semana pasada, que teníamos ahí guardado para poder ver ahora, y vamos a ver prácticamente todo tipo de nubes. En este caso es un timelapse de Lorenzo, un especialista en filmar estos mares de nubes en situaciones de estabilidad y anticiclón. El aire frío se condensa en el fondo de los valles y con la humedad da lugar a la formación de esos estratos que, puestos en marcha, acelerado en el vídeo, nos deja esas bonitas imágenes. También hemos podido ver, bueno, aquí también vemos, aparte de esas nubes bajas, estas otras nubes que vemos arriba, que son altocúmulos estratiformes, y aquí en la siguiente imagen vamos a poder ver desde la zona de Sotés, imagen de Rafael, además teñido por esos rayos del amanecer. Vamos a poderlas ver también, estos altocúmulos, desde Arnedo, imagen de Pilar, y fíjate cómo tienden a converger en el horizonte, por eso se denominan de la variedad radiatus, cuando tienden tendencia a converger en el horizonte. También podíamos verlos, nos mandaba imágenes Fernando, fíjate qué bien se ve ahí la convergencia, por eso se denominan, como te decía, radiatus, con esos, me parece que son golondrinas o vencejos. Y otro tipo de nubosidad es la nubosidad de tipo alto, como estos cirros fibratus, que nos mandaba Clari desde la zona de Joacastro. También cirros hemos podido ver en la siguiente imagen desde Logroño, imagen de Carol, y nubes altas también hemos visto en Cervera, en la siguiente imagen de José Javier, formando este halo, consecuencia de la reflexión y refracción de la luz de sol sobre los cristalitos de hielo que forman estas nubes altas. Bueno, José, ¿y qué tal el fin de semana? ¿Estamos todos esperando a ver si va a seguir este calor o, bueno, van a bajar un poco las temperaturas? Sí van a bajar las temperaturas. Vamos a acabar de ver unas imágenes muy rápido, que son de rayos crepusculares, también muy curiosos, imágenes que nos mandaba también José Javier desde la zona de Cervera, con esas nubes de desarrollo al fondo, esos cúmulos nimbos, entre los cuales se colaban esos rayos al atardecer y rayos del sol, y esos haces que salen son lo que se denominan, aunque está puesto mi nombre, es de José Javier Verdontés, de rayos crepusculares que también podíamos ver en las siguientes imágenes, imagen de Emilio desde Calahorra, la siguiente creo que es de Pilar, desde Arnedo, tenemos otra de Richard desde Logroño, y creo que ya con esta acabábamos las imágenes de estos rayos crepusculares y ya podíamos hablar de la predicción. Bueno, ¿y qué tal esa previsión para el fin de semana? Cuéntanos. Bueno, pues para los que no les guste el calor, están de enhorabuena, porque este episodio, o la de calor, ya lo veremos la semana que viene, tiene las horas contadas porque van a bajar las temperaturas, y es que tenemos en la imagen de los modelos de capas altas como ese aire cálido y estable se va a ir desplazando y entra aire frío en capas altas que va a originar una baja presión que podemos ver ahí en los mapas isobálicos, una borrasca se va a situar en la zona de las Islas Británicas y va a favorecer que cambie el viento y que algunos frentes debilitados alcancen la península. Aunque aquí lo vamos a notar muy poquito por la nubosidad, sí que lo que vamos a notar es un descenso de temperaturas. El viernes va a ser todavía un día muy cálido, tenemos avisos naranjas por altas temperaturas en el Valle del Ebro, podemos alcanzar todavía en zonas de Rioja Baja esos 40 grados y el sol va a ser el protagonista, con mucho calor todavía el viernes. Pero es verdad que ya por la tarde vamos a notar la entrada de cierzo y van a comenzar a descender un poquito las temperaturas. Este descenso se va a mantener a lo largo del sábado, con un día mucho más llevadero, mucho más veraniego, es verdad que puede haber algún intervalo nuboso, sobre todo en zonas del oeste de la región y en zonas de la ibérica y las temperaturas ya se van a ir normalizando. Y ese descenso ya quedándose en una situación más normal de verano se va a mantener a lo largo del domingo con un día muy agradable, con temperaturas mucho más agradables, ya fíjate que son máximas de 30 grados, ya mucho más llevaderas y además con las mínimas que también se va a notar que bajan y podemos refrescar todas las habitaciones que se nos habrán quedado muy calentitas después de este episodio de calor. Y tanto, y tanto. José, bueno, recuérdanos dónde pueden mandar todos los aficionados al tiempo y a la fotografía esas imágenes tan impresionantes que nos mandan cada semana. Bueno, pues las vías habituales, a través del correo, de WhatsApp o de las redes sociales, podemos seguir viéndolas cada jueves y explicar todos los fenómenos meteorológicos que se vayan produciendo. Bueno, José, pues muchísimas gracias, como cada semana, te veremos el jueves que viene y nada, nos despedimos con esas imágenes de los aficionados que te mandan cada semana. Pues hasta la semana que viene y que no pases mucho calor. Esperemos, hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!